Bueno, buenas noches para todos, sí, un partido difícil, sabíamos que iba a ser así, el que se equivocara en una acción, pues iba a perder el partido, al final nosotros tuvimos, creo que en el primer tiempo, las dos, las tres primeras acciones de gol fueron nuestras, no convertimos un error en defensa, nos vamos en desventaja y bueno, pasa lo que pasa, un Génesis que se para muy bien ante la adversidad, ante algún error, pues se va a 1-0 y bueno, pasa esto, Génesis es un equipo que defensivamente se para muy bien y al final pasó el tiempo, ellos replegados con su línea de 5, jugando a la contra, tuvieron un par de ocasiones, nosotros más de ganas, deseos y luchas y bueno, al final nos vamos con la vano vacía, de saber que se pudo, pero esto no es de justicia, esto es de acciones y si no convertimos, pues pasa lo que pasa. No, yo hoy no tengo, la verdad que no voy a buscar culpables, yo lo único por el cual acepté la invitación a acá a la rueda de prensa, porque a partir de hoy ya paso mi carta de renuncia a la institución, creo que me ha dado mucho, hoy pues me voy triste porque pues porque al final queríamos y queríamos ir a avanzar más, pero no veo cómo sacarle un rendimiento al equipo, no tengo la fuerza necesaria hoy, me duele tener que decirle esto, hoy acabo de notificar a los capitanes que ya no voy más, que no continúo más, hay momentos en el fútbol y en la vida que uno tiene que tomar decisiones, creo que hicimos un muy buen año de recuperar el sí se puede en la Real Sociedad de Tocóa, le dimos bastante alegría a la institución, a la afición y bueno, hoy tengo que tomar una decisión, no veo cómo darle ese revulsivo, el discurso a lo mejor ya no es suficiente para los jugadores, dejamos buenas sensaciones en todas las canchas de Honduras, pero bueno, hoy también les puedo manifestar que el equipo está en sus manos, el clasificar, tenemos tres partidos o tienen tres partidos del equipo en Tocóa que son importantes, sumando los tres partidos se puede lograr, pero bueno, yo hoy solo le pido disculpas a la afición, le doy agradecimiento a la Junta Directiva encabezada por el presidente Ricardo Lencó, y bueno, llegó el momento, uno sueña salir de las instituciones en la máquina de bomberos o en hombros, pero bueno, cuando no se puede, hoy creo que hemos dejado buenos números, el hecho de salvarnos del descenso cinco o seis fechas antes, o creo que las nueve o diez fechas antes de terminarse el torneo teníamos unos números muy buenos, eso indica que el trabajo ha sido bueno, el haberlos clasificado después de ocho años a la liguilla también es bueno, el promocionar jugadores que a lo mejor nunca habían tenido la oportunidad, el recobrar jugadores de experiencia, el caso del Camello, el caso de Diego, el mismo Ronnie, jugadores que fueron evolucionando a través del trabajo, pero bueno, llega el momento, ¿no? O sea, todos los números están ahí, hoy tengo que decir un adiós, a lo mejor en otra ocasión volveremos, pero bueno, hoy es el momento de decir hasta luego y muchas gracias y pedirle disculpas a la afición, por el momento no conseguiré el objetivo que era clasificar a la liguilla, hay chance, ahí están los números, matemáticamente se puede cumplir, pero creo que no le puedo hacer un daño a la institución, sabiendo que no tengo las herramientas necesarias para yo aferrarme a eso, y los jugadores a lo mejor ya están cansados del discurso, entonces hoy doy un paso al costado y le doy la oportunidad a que otro venga con un nuevo discurso y se haga al frente del equipo, ¿no? Allá. ¡Adiós!